Realidad, usted ve y escucha, la revista de Opinión Democracia, periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor Daniel, al señor doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, director de investigaciones de la Universidad de la UTE, y al doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo también, catedrático de ciencias médicas de la Universidad Central. Parámetros que los médicos recomiendan para el retorno a las clases es una de las preguntas que queremos plantearles, además de que así está planteado el tema. Bueno, pero antes sí nos gustaría hacer una pequeña evaluación de cómo marcha, ahora que parece sí. Con todas las dificultades hay un plan nacional de vacunación, las vacunas se anuncian que pueden llegar, algunos dicen, oigan, no comprarán más de las que se necesitan, con que lleguen las vacunas, y ojalá tengamos un stock, o no sé si no se puede tener. De alguna manera hacer una evaluación también a esto, doctor Simancas. Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi maestro Marcelo Aguilar, que fue mi profesor. Un orgullo compartir aquí el espacio. Bueno, en términos generales, pues, se ve algo más de transparencia, algo más de que este plan tiene insumos técnicos, se habla de tres etapas, se habla de control, de mitigación, de contención, se habla de reducción de la transmisibilidad, se habla de reactivación económica, entonces, parece que ha mejorado la parte técnica dentro del MSP, sin embargo, pues, ya vamos, me parece que algo menos de 20 días, y estamos todavía ropezando con algunas cosas, con los agendamientos, provocando aglomeraciones, hay denuncias de personas que no administran la vacunación, no se sabe qué se hace con los residuos, no se sabe qué, cómo es el proceso de, el ARSA ha detectado ahora algunos inconvenientes con estafadores de vacunas, entonces, pues, ojalá, te digo, siempre se empieza con el optimismo, pero ojalá que primero llegue la vacuna, por el bien de todos, si no llega la vacuna, nada servirá, nada de lo que está escrito puede servir si no hay acceso a la vacuna, y luego, el tema de organización, imagino que se están acomodando algunas cosas, algunos profesionales, sin embargo, pues, esto es lo que habíamos anunciado, me parece que aquí mismo, en este medio, que esta transición debía ser lo más rápido posible, había que empezar meses antes, con un equipo conformado por expertos, que haga de esta transición, más bien un camino, un bypass, y que no se vea afectado, y en este sentido, pues, el tiempo nos ha dado la razón, que estamos teniendo inconvenientes con acelerar los procesos, muy pocas vacunas administradas, no pasamos de los 60 mil, cuando deberíamos estar en unos 150, 180 mil, para cumplir en 100 días, la administración de 18 millones de vacunas, para tener 9 millones de inmunizados. Claro, señor doctor Aguilar, bienvenido. Bueno, vea lo que es, ¿no?, el tiempo para un catedrático como usted, compartir ya con un alumno siempre es importante, y el doctor Sinbancas decía, es un honor compartir. Es decir, esto es lo que la vida nos ofrece, ¿no?, el compartir y el verificar si le fue bien, entonces en las calificaciones al doctor Sinbancas ya nos contará otro día. Pero bueno, el doctor Sinbancas dice, sí, hay algunas cosas que hay que pulir, no se estaba preparado, y algunos dicen, oigan, siendo justos, en realidad la humanidad no estaba preparada para esto. El objetivo es llegar a 75 mil vacunas diarias. Se ha llegado hasta 60 mil. A veces se baja de los 60, pero se ha llegado hasta 60 mil. Hay 2 millones 900 mil que ya han sido vacunados, 900 mil vacunas para estos días, y 6 millones de vacunas que ya se han firmado. Cuando lleguen, y a veces eso ya no depende de nosotros. Esta evaluación que con, yo diría, con resguardos hace también el doctor Sinbancas, ¿cómo le parece a usted, señor doctor? Buenos días, bienvenido, doctor Aguilar. Francisco, buenos días, un gusto de partir con usted en Radio Democracia y con el distinguido doctor Sinbancas, quizás uno de los más brillantes discípulos que he tenido, un distinguido profesional y además un hombre frontal y transparente, vocero de esta pandemia, que ha ayudado a poner los puntos en las guías de todo lo que ha ocurrido. Yo saludo a mi distinguido colega, amigo especialmente. Yo destacaría algunos aspectos. Yo comparto algunas resalvas que tenemos frente al plan de vacunación, pero primero destaco que hay un plan de vacunación. No teníamos un plan de vacunación. Ese es un primer punto fundamental. Y esto tiene más importancia de lo que uno puede imaginarse, porque al tener un plan de vacunación, el gobierno puede negociar en distintos círculos internacionales, desde lotes que quedan disponibles en los países, desde financiamientos específicos de organismos multilaterales, hasta elementos de solidaridad cuando aparecen algunos lotes disponibles. Es más de lo que parece. Tener un plan formal oficial es clave. El Ecuador no lo tuvo hasta ahora. Ese es un primer paso. Luego yo advierto también una decisión política que ha movilizado a todo el Estado ecuatorial. Yo he visto con todos los tropiezos que existen, con todos los imponderables que puede haber, especialmente en la disponibilidad de vacunas, hay una decisión liderada por el presidente de la República de movilizar el país alrededor de la vacunación. Porque se comprendió que la vacunación es el único punto que nos va a permitir, o el punto central, el más significativo, que nos va a permitir proyectar el control de la pandemia. El tercero que yo veo de forma positiva es una convocatoria al sector privado y una respuesta por parte del sector privado para superar todas las deficiencias y dificultades del Estado. Los otros que estamos advirtiendo son problemas operativos. Hay que tener conciencia que la vacunación es uno de los procesos más complicados en la salud pública, que va desde una negociación previa que lleva meses e incluso años para disponer de las vacunas necesarias en una fecha determinada. La logística internacional es complicada. Mucho más en una situación que hay una presión enorme sobre las vacunas, pero al mismo tiempo hay nuevos productos que empiezan y están disponibles. Creo que ahí lo valioso ha sido abrir el abanico de posibilidades, no cerrarse como se hizo en la primera fase a una o dos vacunas, sino abrir la posibilidad de adquirir a todas las vacunas. Creo que esos son los elementos positivos. Yo diría, yo veo con preocupación, yo veo con preocupación una sensación de falsa seguridad que se da en el país. Creo que el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo enorme, creo que eso es loable. Sin embargo, el COE, que yo le he calificado como la institución más despistada durante la pandemia, continúa actuando sin tener bases técnicas y científicas para orientar las cosas. Se crea una sensación de falsa seguridad y hemos visto, el fin de semana tenemos un alboroto de fiestas, de desorden, de libaciones, la vuelta a clases que propone el Ministerio de Educación. Hoy he revisado las páginas web del Ministerio de Educación. No hay una guía técnica de cómo hacer las cosas, de cómo se van a manejar en el transporte. Son otra vez novelerías, son alborotos de funcionarios que no están haciendo las cosas técnicas y racionalmente que ha sido la principal demanda de la academia durante estos tiempos de pandemia. Creo que esos temas tienen que ser tomados. Y ahí usted acaba de ponernos el dedo en la llaga, digamos así. Si bien la necesidad del retorno, sobre todo de los niños y de los jóvenes a clases, se siente, se siente como una necesidad. Aquí la expresidenta, la doctora Rosalía Arteaga, compartiendo con un psicólogo, nos decía, es indispensable ya retornar a clases porque estamos perdiendo y estamos perdiendo un montón de la condición humana de los niños y de los jóvenes. Pero claro, está lo que acaba de decir el señor doctor Marcelo Aguilar en cuanto a las precauciones y que esto no sea una novelería, sino una respuesta a esta necesidad. ¿Qué hacer entonces frente a esto que puede ser una novelería se convierta en algo o que camine junto a la vacunación y a los cuidados que debemos tener, Daniel? Bueno, de acuerdo con el, con Marcelo, en lo que ha expresado, a ver, aquí es un compromiso de toda la comunidad, ¿no? No se ha trabajado a nivel comunitario, o sea, se tiene que entender que los niños van a regresar, que tienen una condición también de vulnerabilidad, se tiene que socializar los planes, yo colocaba en redes sociales de algunas fotografías, de algunos videos de niños realmente que no utilizaban, que estaban con una mascarilla de adulto, que no sabían lavarse las manos, que no sabían colocarse gel, aulas totalmente cerradas, alumnos sin la distancia ni la ubicación adecuada en las aulas. Entonces, y además, dentro del sistema sanitario, pues no tenemos una respuesta ágil, como me parece que la ministra en una entrevista dijo, si es que hay casos, si es que hay brotes, el Ministerio de Salud está en la capacidad de reaccionar, pues aquí, con decirle, ni siquiera tenemos unos especialistas para atender a niños en cuidado intensivo, tenemos especialistas que atienden a los neonatos, a los recién nacidos, y tenemos especialistas que atienden a los adultos. Entonces, en este sentido, pues hay que socializar estos planes, hay que tener una respuesta ante casos, hay que ventilar las aulas, hay que evaluar a los docentes sobre los conocimientos, actitudes y prácticas, hay que rotular las entradas de las salidas, colocar puntos de hidratación, de alimentación, no es posible sacarse la mascarilla a cada rato, manipular para beber agua dentro de las aulas, por ejemplo, esas medidas son interesantes, colocar alarmas en los cursos de una manera diferencial, cronométrica, para que se laven las manos, a veces hay dos, tres lavabos en las aulas rurales, a veces no hay ni agua, y se pretende, pues que tengan todas las medidas de precaución, la entrada y la salida debería ser a diferentes horas de evitar aglomeraciones, preguntarle, capacitar a los padres de familia, yo tuve la oportunidad de capacitar a los maestros, a 300 maestros del Ministerio de Salud, pues hay muchas dudas, ¿no? como en toda la población, hay muchas dudas, hay incluso certezas mal fundadas, mitos y verdades fue una de las conferencias, y en este sentido, si es que no hay este aprendizaje por parte de los alumnos, de los estudiantes y de los maestros, pues definitivamente que hay más riesgo al exponer a estas poblaciones y definitivamente ellos no están exentos del virus, se ha hecho mal, incluso algunos colegas han comentado que tienen un riesgo mínimo, pero un riesgo mínimo comparado con quién, con los adultos, obviamente, pero si comparamos con los niños en las mismas edades en años anteriores, los niños no llegaban a cuidado intensivo y este virus sí que los puede enfermar gravemente e incluso llegar a la muerte, ¿no? Ya hay casos de esos. Señor doctor Aguilar, entonces el planteamiento de retorno que no sea una novelería, sino que sea algo que sí, que sí se siente además porque están perdiendo las destrezas, no aprenden a socializar, o sea, hay también estas otras necesidades que frente a las reflexiones que ustedes hacen de salud son también de peso, ¿no? ¿Cómo empatar? Usted dice hay que hacer un plan, hay que tener alguna guía de cómo hacerlo, parece que los privados estuviesen más preparados y en el sector público incluso hay abandono en los establecimientos de los recorridos que se han hecho, claro, no había actividad y estaban ahí cerrados, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces esta guía, señor doctor? Ciertamente esto va a reflejar más las inequidades que ya tenemos y va a profundizar las inequidades entre los que pueden hacer este retorno a clases de forma adecuada, racional, con todos los cuidados y los que no pueden hacer? Yo partiría, además de médico, epidemiólogo, yo soy también educador y preguntaría yo, la primera pregunta que haría es ¿qué sacamos anticipando en este momento el retorno a clases? Cuando hemos pasado 14 meses, 14 meses en estas condiciones, ¿qué diferencia va a ser con todos los problemas que reconocemos? La falta de socialización, el aprovechamiento inadecuado del conocimiento, el estrés, la angustia que causa estar viviendo en las condiciones actuales. Vamos a tener un cambio si anticipamos o esperamos un mes o dos meses hasta que tengamos condiciones mejores o seguras, en vez de estar con 5% de vacunación, llegamos a 8, 9% de vacunación, hacemos un plan que tenga los siguientes elementos, un mapa de estratificación de riesgo, qué cantones, qué parroquias tienen condiciones más seguras y en donde se pueden reiniciar actividades de educación que implican además transporte, otro tipo de movilización, comercio alrededor de las escuelas y de los jóvenes estudiantes implica una movilización social mucho más amplia, no es solamente que el niño llegue a clases, es la gente que los lleva, es la gente que los moviliza, es la gente que les vende cosas, hay una serie de cosas adicionales, entonces tenemos esas condiciones, se ha hecho una guía para decir cuántas personas deben estar en una clase, cuánto tiempo, qué condiciones de ventilación y lo que decía Daniel, las condiciones de higiene, mire, hay varios estudios en Estados Unidos y en Europa que se han podido realizar y se observaron que habían condiciones de seguridad y no había mayor problema cuando se volvía a clases, pero los espacios que tienen las escuelas de Estados Unidos y de Europa son muchísimo mayores, permitían hacer distancia social, tenían agua corriente, tenían desinfectantes, tenían mascarillas adecuadas para niños y adolescentes que son distintas a los adultos, hay condiciones diferentes, en el Ecuador ni siquiera tenemos la guía, el Estado deberá entonces preparar eso pero también subsidiar alcohol, jabón, porque imagínese con el 70% de gente con empleo no adecuado, eso tiene también un costo, a veces no pensamos también en esas cosas, doctor. Ciertamente, todo esto implica costos adicionales, todo implica costos adicionales, en medio de esta crisis la gente ha debido proveer de teléfono, de tablet, de laptop para los niños, hay gente que está endeudada en eso y siempre reactivar en estas condiciones va a implicar gastos adicionales. Yo creo y insisto, reconozco que han habido algunos esfuerzos especialmente de decisión política, creo que el siguiente paso es librarle al país de estos rezagos del Estado de propaganda, en donde parece que hay mayor preocupación de quedar bien desde las instituciones y de los funcionarios que proteger la salud y la vida. Creo que hay que ponerle un justo medio, hay necesidad de reactivar la economía, de reactivar la educación, pero hay que hacerlo de forma segura y la forma segura es hacerlo basado en términos técnicos, en términos científicos, que el COE y que las instituciones educativas y de salud sean conducidas de forma preferencial por técnicos que sepan manejar información y ciencia, que es lo que no estamos observando, al menos en el COE y en el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que a veces la popularidad del funcionario sobrepasa esos conocimientos. Usted tiene absoluta razón, no son solo estadísticas, sino la conducción y la dirección sobre un plan. El COE debería hacer eso, ¿no? Y ahí debería tener otro tipo de voceros entonces, doctor Aguilar. Exactamente. Uno de los temas que nosotros hemos reclamado de forma reiterada es la pertinencia, la oportunidad y la adecuación de las medidas que ha orientado el COE. Estas no han estado basadas en términos técnicos ni científicos y en información que la tienen. Por ejemplo, el 911 tiene una extraordinaria información sobre la movilidad humana, sobre las conductas, hay cómo establecer patrones, esa información en manos de un epidemiólogo estoy seguro que sería mucho mejor manejada y orientada. Ese tipo de cosas hay que recuperarlas, hay que hacer estos estratos de riesgo, qué barrios, qué zonas pueden reactivarse de forma adecuada, es decir, utilizar el método científico para orientar de forma adecuada a la comunidad y ser asertivos en las medidas que tomamos. Claro. Si evaluamos las del COE los últimos 14 meses se equivocaron en todas, se equivocaron en todas. Entonces, ese es un punto fundamental. Este es un cambio de timón entonces. Doctor Simancas, la propuesta del doctor Aguilar es recuperar eso para que sea más científico, más técnico. Lo que se ve es que no es solo tránsito y tráfico y seguridad, esto tiene otros componentes. ¿Usted qué nos sugiere entonces, además de lo que ya nos ha dicho el doctor Aguilar, que debe tenerse en cuenta para entrar de lleno a un retorno a las clases que, insisto, como el doctor Aguilar ha dicho, se comienza a sentir una necesidad para que esta brecha educacional que tenemos no sea grande? Doctor Simancas. Bueno, sí, de acuerdo con Marcelo, la comunicación de riesgo es ineficiente, ellos plantean que son expertos en riesgos y desastres, pero la comunicación en riesgo es, hay declaraciones pero que salen realmente de los conceptos críticos del manejo de esta pandemia, decir que se ha controlado la pandemia con los fines de semana, ahora seguimos con 80, 90 pacientes en espera de cuidado intensivo, en espera de cuidado intensivo y ya vamos pues más de un mes de las resoluciones donde debería verse el impacto sostenido en la disminución de estos indicadores. En este sentido, para el retorno, yo sí insisto en que a dos semanas, a una semana de terminar el año lectivo de la sierra, pues comparto que es realmente una novelería, se debería cerrar el año lectivo de la sierra, inclusive si hay la pertinencia de vacunar a estos niños, a estos adolescentes, pues se sabe que ya se puede vacunar adolescentes, que hay estudios ya para vacunar a niños, pues incluso yo diría alargar o postergar un poco el inicio de las nuevas clases porque están de vacaciones, ¿no? en septiembre y en septiembre tendremos, si se cumple lo presido por este gobierno, tendremos nueve, diez, once millones de personas vacunadas. Aunque estos grupos de niños no estén vacunados, se ha demostrado que la vacunación masiva hasta estos puntos cincuenta, centa por ciento disminuye la transmisión del virus. Entonces, imagínese empezar las clases de una manera sensata, consciente, responsable, luego de nueve, diez millones de personas que ya han sido vacunadas, incluso si los niños todavía no pueden acceder a esas vacunas de niños pequeños porque si no incluimos a mayores de doce, mayores de 16 años en el plan de estos nueve millones, pues no vamos a lograr la meta. Y en el caso de la costa, pues hay cantones, lo que decía Marcelo, ¿no? Por ejemplo, ahorita San Borondón, Quevedo, son cantones que tienen altísima, más de uno, uno punto cinco dos de capacidad de contagio, de lo que se llama la reproducción del virus. Entonces, no es que se puede uno abrir, se abren las clases en más de mil quinientos planteles, sino hay que localizar, georeferenciar dónde se está incluso moviendo más la gente, porque el transporte público, ¿qué va a pasar? Se cree que el inicio de clases es un colegio privado que tiene su bus, su chofer que está capacitado, donde muchos niños ya se han ido a vacunar en Estados Unidos, pues se cree que eso es inicio seguro. Bueno, pues ellos que inicien, ¿no? Y a ver si ellos no se desmandan también porque ya están vacunados, no hacen fiestas y todo y eso puede ser cargo del virus. El compromiso entonces, doctor Simancas, es además seguir guardando la seguridad, la bioseguridad como se ha venido manejando. Usted diría entonces, tomémonos un respiro, ustedes han coincidido en que lo que hay es que tener este mapa y tener una visión distinta. Usted incluso ha mencionado dos cantones como ejemplo. Doctor Simancas, doctor Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. La voz de ustedes no solo que nos invita a reflexionar por la experiencia, por la cátedra, sino que además nos guía para también la ciudadanía tener un comportamiento y un mensaje frente a la autoridad, ¿no? Los dos coinciden en que hay cosas buenas, pero también han coincidido en que hay que preparar mejor el retorno a clases. Muchísimas gracias, doctor Simancas, doctor Aguilar, un buen día. Buen día, un placer. Buen día, Francisco, saludos. Muchas gracias, Marcelo y Daniel. y niña. ...